Para trabajar de manera preventiva con los diferentes sectores de la región de cara a los posibles efectos del paro agrario, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florencia citó a una importante reunión. Wendy Barrios con la ampliación de la información. Wendy, buenas tardes y de qué se trata. Buenas tardes María Paula, pues a esta hora me encuentro en la Cámara de Comercio con su presidente ejecutivo encargado, el doctor Carlo Andrés Prada. Ahí le preguntaremos cuáles fueron las conclusiones de la reunión que convocó ayer con las autoridades locales. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Cuénteme qué hicieron en la reunión, ¿cuáles fueron las conclusiones? Bueno, desde el día de ayer empezamos a recibir llamadas de diferentes comerciantes y gremios muy preocupados por la situación que se estaba presentando en el departamento del Huila, a la altura del Ovo, donde estaban haciendo cierres parciales de la vía. Entonces convocamos una reunión con diferentes autoridades administrativas, de policía, militares, pues para tratar el tema y que nos contaran cuál fue el plan de contingencia que ellos activaron desde el pasado lunes. Entonces, nos comentaron que efectivamente la mesa de trabajo unificada, el puesto de mando unificado, se instaló desde el lunes pasado. Es una mesa que está articulada con la mesa de crisis de Bogotá. Y bueno, en términos generales nos dieron un parte de tranquilidad, pues nos informaron que al paro no se sumaron los cafeteros del Huila, sino que era una circunstancia más de campesinos, pescadores que están protestando por el tema del Quimbo. Entonces no es un paro como tal, sino más bien unos hechos de un grupo de habitantes de allá del Huila. También nos informaron que el señor ministro de Agricultura ya se encontraba en la ciudad de Neiva, negociando la situación. Recordemos que en el 2014, cuando tuvimos esos cierres que tanto nos afectaron, pues empezaron a negociar mandos medios que no tenían, digamos, poder de decisión. Pero confiamos en que el señor ministro pueda arreglar la situación y no nos veamos perjudicados en el departamento del Caquetá. ¿Por ahora ha habido algún proceso negativo para el Caquetá? ¿Alguna situación negativa? Bueno, tú sabes que cuando hay amenazas de paro, cuando se presentan estos cierres parciales en la vía, los transportadores pues inmediatamente se cierran, porque si les dañan un carro pues nadie les responde, ¿no? Entonces los fletes aumentan, digamos que el paso no ha sido restringido, han estado parados en el lobo una hora o media hora y siguen su camino normalmente, los alimentos están llegando normalmente, pero como el flete sube, entonces algunos alimentos se han incrementado pues ostensiblemente en su valor. Bueno, pues ahí vemos el trabajo que están haciendo las autoridades de forma mancomunada, están trabajando en equipo para garantizar pues que toda la situación del paro en el Huila pues no afecte el Caquetá, sin embargo pues no es de normalidad. Esta es toda la información que tenemos, buenas tardes, sigan ustedes en estudio. Y el paro agrario que se adelanta en otras regiones del país está generando aumento en los precios de algunos productos de la canasta familiar que llegan al departamento. Por su parte, los comerciantes de la Plaza de Mercado aseguran que en el departamento no hay desabastecimiento de alimentos. El paro agrario que se viene presentando en otras regiones del país ha generado el aumento de algunos productos que llegan a Florencia como frutas y hortalizas. Según Fabio Valderrama, administrador de la Plaza de Mercado Satélite, frutos que se producen en Boyacá, Bogotá y el sur del Huila han subido de precio. La ciudad de Florencia y el departamento del Caquetá no somos productores, nosotros somos comerciantes. Todos los productos, el 80 o el 90% de los productos que se consumen en el departamento del Caquetá son traídos del interior del país. Entonces los precios no los coloca la Plaza de Mercado la Satélite y el comerciante, no los colocan arriba donde nosotros compramos. Tenemos Bogotá, Pasto, Ipiales, Neiva, Pitalito y todo el interior del país. Entonces en este momento tenemos muchas dificultades con algunos precios porque no hay abastecimiento total. Gran parte de los productos que son comprados en Nariño no están siendo transportados hasta esta región del país por el temor de los camioneros. De Nariño no hemos podido cargar desde el viernes de la semana pasada. Hay incluso unos camiones cargados allá, pero por la guerra terrorista que hubo por las redes de comunicación, las redes sociales, en el final de la semana pues eso lo tomaron allá y no han querido cargar a ningún precio. Estábamos pagando a 1.300.000 por viaje en un camión de 10 toneladas y ya no vienen ni a 3 millones de pesos, desde la semana pasada no podemos traer. Los comerciantes están trabajando conjuntamente con las demás entidades y tienen listo un plan de contingencia para ponerlo en marcha en caso de que se requiera.